Hola, soy Fernando Perales, instructor del curso Ruby on Rails en la plataforma Platzi. Pueden encontrarme en Twitter como FerPeralesM. Si bien es cierto que una de las herramientas más famosas construida en Ruby es el framework web Ruby on Rails, existen otras herramientas que nos ayudan a trabajar aplicaciones web. En el caso de hoy, hablaremos un poco sobre Capistrano. Capistrano es una herramienta que nos ayuda a automatizar los lanzamientos a producción de nuestra aplicación. Capistrano es una herramienta construida en Ruby que nos ayuda a automatizar los lanzamientos de nuestras aplicaciones. Si bien es cierto que Capistrano está escrita en Ruby, puede ser utilizada para lanzar cualquier tipo de aplicaciones en PHP, JavaScript, cualquier otro tipo de lenguaje, incluso sitios estáticos. Para instalar la herramienta, podemos usarla a través del sistema de gemas de Ruby, gem install Capistrano. Una vez que la herramienta esté instalada, nos dará una herramienta de línea de comandos llamado CAP, que podemos usar para instalar nuestras aplicaciones con el comando install. ¿Qué es lo que hace el comando install? Genera una estructura de archivos y carpetas para nuestro proyecto. Como mencionaba, no es exclusivo para aplicaciones de Ruby on Rails. Podemos utilizar esta herramienta para cualquier tipo de aplicaciones. Vamos a ver cuál es la estructura que nos crea Capistrano. En primera, tenemos que crear un archivo llamado capfile. El archivo capfile contiene todos los plugins que podemos utilizar en nuestra aplicación para lanzar con Capistrano. Los plugins vienen distribuidos en formato de gemas. Por ejemplo, si queremos utilizar RBM para manejar en nuestro servidor las versiones de Ruby, debemos instalar el plugin correspondiente. Podemos ver que por defecto vienen algunas tareas ya creadas. La tarea para hacer la configuración de nuestro servidor y la tarea para hacer el lanzamiento. Lo siguiente que podemos observar es una carpeta de configuración donde tenemos divididos en los entornos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Capistrano por default nos genera dos entornos, uno para producción y uno para staging. Pero podemos configurar desde la herramienta de inicialización cuáles son los entornos que queremos. Tenemos por último un archivo deploy. Este archivo es donde hacemos la configuración de cómo conectarnos a nuestro servidor. Podemos ver que podemos establecer el nombre de la aplicación. Podemos indicar la dirección del repositorio remoto donde tenemos ubicado nuestro proyecto. Esta parte es importante porque Capistrano utiliza ese repositorio remoto para obtener las nuevas versiones de nuestros archivos e instalarlas en el servidor. Capistrano puede soportar una amplia variedad de sistemas de control de versiones, incluido Git. En la opción de repo URL es donde configuramos la ubicación de nuestro repositorio. Podemos ver que la rama que utiliza por default es la rama master, pero podemos configurar la rama que nosotros elijamos o podemos hacer que la rama que queremos lanzar sea seleccionada por el usuario por medio de la interfaz de línea de comandos de la aplicación. Otra de las opciones importantes es configurar la dirección de destino de nuestra aplicación. Por ejemplo, por default viene en la carpeta var www y el nombre de nuestra aplicación, pero podemos configurarlo acorde a nuestras necesidades. Otra de las opciones que podemos configurar es el sistema de control de versiones que utiliza. Por default podemos utilizar Git. Otra de las opciones que tenemos disponibles es el nivel de verbosidad de nuestros logs. Por default solo viene la información de debug, pero podemos cambiarlo acorde a nuestras necesidades. La opción set link files nos permite especificar cuáles son los archivos comunes a todos nuestros lanzamientos. Podemos hacer que los archivos que tienen las llaves de autenticación de nuestras aplicaciones o los servicios de terceros que utilizamos sean compartidos para todas las versiones, ya que estas llaves no cambian de versión a versión en nuestra aplicación, a diferencia del código que se espera que sea diferente en cada una de las versiones. Por último, podemos ver que hay una sección donde se declaran las tareas que hará nuestra aplicación. Las tareas es donde nosotros ejecutamos el código de Ruby que va a utilizar nuestra aplicación para realizar dichas tareas. Por ejemplo, cuando nosotros corramos el comando de deploy, hará varios pasos para asegurarse de que nuestra aplicación sea la alzada del servidor. Verificará en el sistema de control de versiones la rama y la versión que queremos lanzar. Descargará una copia en nuestro servidor. Procederá a instalar las dependencias, correr migraciones. Todas esas tareas las podemos instalar aquí. La manera más fácil de comenzar a agregar tareas es por medio de los plugins que hemos instalado, que ya nos brindan varias tareas comunes y no tenemos que escribirlas por nuestra cuenta. ¿Cómo podemos integrar Capistrano a nuestra aplicación del Ruby on Rails? Crearemos una aplicación nueva de demostración. Una vez creada esta aplicación y cuando todas nuestras dependencias han sido instaladas, vamos a proceder a editar nuestro archivo de gemas para agregar las dependencias que indican que Capistrano está listo para ser usado. Una vez que el proyecto está creado, podemos editar el archivo de gemas, GenFile, para agregar las dependencias relacionadas a Capistrano. Pues bien, podemos agregar la parte inferior de nuestro archivo GenFile, las dependencias relacionadas a Capistrano. Procederemos a agregar las gemas relacionadas a las tareas de Capistrano en el grupo de desarrollo. Group Development. La primer gema que necesitamos es, desde luego, Capistrano. Si queremos utilizar RBM en nuestro servidor, procedemos a agregar la gema de Capistrano, RBM. Si queremos, desde luego esta es una aplicación de Rails. Si queremos agregar tareas específicas para Ruby on Rails, también deberíamos agregar la gema de Capistrano Rails. Otra de las gemas con tareas de Capistrano más comunes son las relacionadas a Bundler. Esto agregará a nuestras tareas de Capistrano las tareas de Bundler que corremos de manera regular en nuestro sistema de desarrollo. Procederemos a tener disponibles estas tareas en nuestras tareas de Capistrano. Y por último, podemos agregar ciertas tareas para administrar nuestro servidor de aplicaciones web. En este caso, si usamos Puma, pudiéramos agregar Capistrano 3, Puma. Una vez que hemos agregado todas las dependencias que necesitamos, procedemos a instalarlas con el comando BundleInstall. Una vez instalado, le decimos a Capistrano que queremos iniciar la configuración de nuestro proyecto con el comando que ya hemos trabajado, CapInstall. Capistrano generará la misma estructura de archivos que hemos creado en el proyecto anterior de prueba. Y podemos revisar que tenemos las mismas carpetas. Para poder utilizar las tareas que hemos agregado a través de los plugins, podemos editar nuestro archivo CapFile y agregar las gemas que acabamos de instalar. Requerimos las tareas de Rails, las tareas de Bundler, las tareas relacionadas a RBM y por último, las tareas relacionadas a nuestro servidor de aplicaciones Puma. Podemos comprobar que estas tareas se agregaron a nuestra lista de tareas consultando la lista de tareas disponibles en Capistrano. Lo podemos hacer con el comando Cap y la opción Guía. Y podemos ver que, similar a las tareas de Rake cuando trabajamos con Rails, vienen agrupadas por categoría. Si queremos evitar toda la complejidad de configurar nuestro servidor por nosotros mismos, tenemos otra opción. Algunos proveedores como DigitalOcean nos brindan imágenes ya listas para trabajar con nuestras aplicaciones de Ruby on Rails con todo lo que necesitamos instalado. Y es tan simple como crear una cuenta en DigitalOcean, seleccionar el tipo y las capacidades del servidor privado que vamos a utilizar y hacer un clic. Una vez que tengamos nuestra imagen construida en DigitalOcean, procederemos a configurar la aplicación de Ruby on Rails. En la carpeta de Config y en Deploy, seleccionaremos cuál es el entorno que queremos configurar. En este caso, podríamos hacerlo en el entorno de producción. Y lo único que nos resta hacer es, en la configuración del servidor, colocar la IP del servidor que recién creamos. El usuario del sistema operativo del servidor que vamos a utilizar. Capistrano recomienda crear una cuenta específica para manejar los Deploys. Y nos sugiere utilizar el nombre Deploy para ese usuario en nuestro servidor. Pero no es necesario que se llame de esa manera. Podemos configurarlo en las opciones de Capistrano. La única condición es que este usuario que creemos tenga permisos de sudo para sistemas Ubuntu y que no tenga acceso directamente a Root. Una vez que hacemos la configuración, debemos asegurarnos de que podemos conectarnos vía SSH a nuestros servidores de prueba. Una vez que tengamos la configuración hecha, podemos empezar a hacer nuestros lanzamientos con la tarea de Deploy. Es muy probable que la primera vez que corramos este cobando, recibamos varios errores en el servidor. Debido a que toda la instalación que tenemos que hacer, si es que decidimos hacerlo por nuestra propia cuenta, suele ser bastante complicada para los usuarios que inician en el mundo de Linux. Les recuerdo que pueden aprender todo lo relacionado a configuración de servidores Linux en el curso de Introducción a Linux. Capistrano es una herramienta bastante poderosa y flexible, que, si llegamos a dominarla, hará más fácil la administración de todo lo relacionado a nuestras aplicaciones web en nuestros servidores. Este video forma parte del contenido del curso de Ruben Rails en Platzi, que puedes encontrar en platzi.com.ror. No olvides darle like a este video, si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.